Entrenamiento y dieta de Dwayne The Rock Johnson para la película de Black Adam Dwayne Johnson tiene como objetivo estar en la mejor forma física de su vida para interpretar al superhéroe de DC, Black Adam Cuyo estreno es este 21 de octubre del 2022 Así que en este video te mostraremos a detalle el plan que estás siguiendo para conseguirlo Entrenamiento, dieta, suplementación y demás ¿Qué pasa, Wadurs? Esto es Cruces Nation y bienvenidos Toda esta información viene directamente de las redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, etc. Del mismo Dwayne Johnson, además también de entrevistas en prestigiosas revistas como por ejemplo Men's Hell El entrenamiento que hicimos para esta película fue el más duro que he hecho en mi vida Dice Johnson, cuyo objetivo era superar los físicos dibujados por los ilustradores Entrenamiento Para esto hemos recopilado información de la misma cuenta de Instagram de The Rock En la cual ha subido tanto videos como información explicando acerca de cómo él estructura sus entrenamientos Johnson comienza todos los días con una sesión de cardio en ayunas Y por la noche hace su sesión de pesas De hecho, el separar lo máximo posible estas dos actividades Es una gran estrategia para lograr el máximo rendimiento y también la mejor recuperación posible Debido a que se usan dos sistemas distintos para cada una de esas actividades Para el cardio se utiliza el sistema aeróbico y para las pesas del sistema anaeróbico Cuando hace pesas suele usar muchas superseries o series gigantes Y como ejemplo de ello tenemos su rutina del lunes Para quienes no sepan en qué consisten las superseries o series gigantes Simplemente consisten en hacer los ejercicios como si fueran en circuitos Es decir, una serie de cada uno seguido sin descanso Una vez que hayamos completado todos los ejercicios de una superserie o una serie gigante Descansamos y volvemos a realizar otra ronda más En total, él realizaba tres rondas para cada una de sus superseries o series gigantes Lunes, pectoral y tríceps Cuatriserie o serie gigante En la cual realiza 1. Cruces de poleas 2. Press de banca con barra 3. Press inclinado con mancuernas Y termina con unos fondos en paralelas al fallo Los tres primeros ejercicios comenta que los realiza pesados y al fallo Por lo cual sugerimos realizar entre 6 y 10 repeticiones Luego de un breve descanso, realiza otra superserie o serie gigante De tres a cuatro ejercicios que se enfocan en la cabeza larga, lateral y medial del tríceps De manera oficial solo tenemos el entrenamiento de pectoral Por lo cual nosotros te proponemos una rutina de tríceps En este caso sería mucho mejor realizar una biserie o como mucho una triserie de tres rondas Puesto que el tríceps ya se ha llevado un trabajo brutal con todos los ejercicios de pecho realizados anteriormente Y sería de la siguiente forma 1. Press francés con barra Z 2. Extensión de tríceps en polea alta 3. Tríceps copa Sugerimos realizar de 8 a 12 repeticiones Los días martes aparentemente se lo toma como descanso Miércoles, hombros Sus entrenamientos de hombros están diseñados para llevar la máxima cantidad de sangre al músculo Lo que también se conoce como bombeo muscular A partir de esto podemos suponer que está trabajando con muchas repeticiones Y también realizando el método que a él le encanta Que son las superseries o series gigantes Tampoco tenemos una rutina oficial de hombros Pero siguiendo sus protocolos y los tips que ha mencionado Te proponemos una rutina que podría ser bastante similar a la que él podría estar realizando Serie gigante de tres rondas para los siguientes ejercicios 1. Press militar con mancuernas 2. Elevaciones laterales con mancuernas 3. Remo al mentón con barra Z 4. Pec deck inverso 5. Press Arnold Para el primer ejercicio 5 a 8 repeticiones pesadas Y para el resto de 15 a 20 repeticiones con un peso moderado Jueves, espalda y bíceps Darrock tampoco ha especificado su rutina a detalle Pero sí que ha dado bastantes tips interesantes con la cual podemos armar una rutina Menciona que realiza también superseries o series gigantes Y que se enfoca bastante en ejercicios de tirón o de jalón Con bastante énfasis en trabajo con bastante demanda del sistema nervioso central Que vendrían a ser ejercicios multiarticulares pesados a bajas repeticiones Por lo cual su rutina podría ser bastante similar a la siguiente Serie gigante de tres rondas de los siguientes ejercicios 1. Dominadas al fallo con propio peso corporal 2. Remo en barra T 3. Lat pull down agarre supino 4. Pull over en polea Proponemos de 6 a 10 repeticiones pesadas para todos los ejercicios A excepción del primero que va a ser realizado con peso corporal al fallo Y luego para bíceps proponemos la siguiente triserie 1. Curl con barra Z 2. Spider curl con barra 3. Curl mancuernas en banco inclinado Proponemos 8 a 12 repeticiones con un peso moderado para cada ejercicio Viernes, pecho y tríceps Lo más probable es que vuelva a repetir el entrenamiento del día lunes o un esquema bastante similar Y sábado, la sesión de piernas de Darro Comienza con una sesión de estiramiento de 20 a 30 minutos Y luego realiza una serie gigante de tres rondas de los siguientes ejercicios 1. Extensión de piernas 10 repeticiones 2. Curl femoral tumbado 10 repeticiones 3. Estocadas caminando 10 repeticiones por pierna al fallo 4. Shark Pit Squats 10 repeticiones al fallo La gran mayoría de personas o gimnasios no tienen esta máquina Por lo cual podría ser perfectamente reemplazada por la sentadilla hack 5. Sentadillas con barra 10 repeticiones al fallo Después de esta masacre, Darroch continúa su rutina Haciendo una super serio serie gigante de femorales y pantorrillas Sobre la cual tampoco ha dado detalles Pero teniendo en cuenta su sistema de entrenamiento proponemos lo siguiente 1. Peso muerto rumano 2. Curl femoral sentado 3. Costurera 4. Elevación de talones en prensa Vamos a realizar tres rondas De 10 a 12 repeticiones para los dos primeros ejercicios Y de 15 a 20 para los dos últimos Aquí cabe mencionar que tanto para un atleta natural Como para un principiante sobre todo Este entrenamiento no sería lo más óptimo o adecuado Ya que al realizar tantos ejercicios sin descanso entre ellos Se puede perjudicar bastante la técnica Y también puede ir decayendo drásticamente el rendimiento Conforme vamos avanzando serie tras serie Para un natural, lo más recomendable en cuanto a calidad de estímulo y recuperación Sería separar un poco más los ejercicios Ya sea realizándolos uno por uno O como máximo en biseries O hasta triseries Pero en casos muy puntuales Y los domingos pues descansa Y se dedica a disfrutar de su día trampa Para la cual pasamos a nutrición Los domingos The Rock rompe la dieta Y come todo lo que le apetece Las comidas trampas de Dwayne Johnson Pueden consistir en cualquier cosa Desde una gran cantidad de sushi Hasta una pila de galletas Pero últimamente ha optado Por dos Big Daddies Esto hay que cogerlo con pinzas Porque según la cantidad de comida Que llegues a meter en un día trampa Etapa en la que te encuentres Puedes generar un super hábit calórico O un exceso de calorías Bastante pero bastante grande Que según el contexto Puede jugarte una mala pasada Y en muchos casos Incluso puede arruinarte Todo el esfuerzo de la semana En cuanto a nutrición Lo más recomendable sería Realizar solamente una o como mucho Dos comidas libres Y en general tener un poco más de control Por lo cual a los 10 minutos De terminar su entrenamiento Se toma el siguiente batido 65 a 70 gramos de proteína en polvo 35 gramos de carbohidratos en polvo Una manzana Una cucharada de electrolitos Creatina Agua y hielos No pase por alto la importancia De consumir proteínas Carbohidratos O azúcar Inmediatamente después de su entrenamiento Dice Johnson Este es el momento crítico En el que tus músculos Absorberán de manera óptima Esos nutrientes Después de que hayas desgarrado Tus músculos con tu entrenamiento Una hora después de hacer ejercicio Generalmente come una pechuga de pollo Con arroz y verduras Y muchos dirán Ay pero es que no es natural Obviamente no podemos saberlo al 100% Ni tampoco nos consta Pero desde mi punto de vista en particular Considero que es bastante Pero bastante probable Que no sea natural E incluso también si fuera natural No podría soportar este tipo de entrenamientos Ni tampoco le beneficiarían tanto Como lo están haciendo Ya que obviamente Alguien que no es natural Puede aguantar mucho más estímulo y fatiga Y aún así recuperarse más rápido Sin embargo Algo que si podemos rescatar de él Es que hace bastante énfasis En la intensidad Entrenar siempre cerca de tu límite Y sobre todo menciona la idea De la sobrecarga progresiva Que básicamente consiste en Intentar superarte Tanto en repeticiones Como en peso Entrenamiento tras entrenamiento Esto sin duda es clave Para todo atleta Incluso también Es bastante interesante Para un atleta natural Como siempre recuerda Que a todo plan de entrenamiento Y nutrición Debe estar adaptado 100% a las necesidades De cada persona También mencionar Que tienes a disposición Mis planes de entrenamiento En mi página web www.crucesnation.com Coméntame acerca De quien más te gustaría Que hablemos Esto fue Cruces Nation Muchísimas gracias por verme Y hasta la próxima Warriors